¿Ustedes se dieron los micrófonos al señor? ¿Para qué? ¿Qué tienen que digan? Hola a todos, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos, compartir con ustedes el pan y la sal en esta sabrosa cena que todavía no me han servido. Pero que espero que sí me lleguen, ya vi por ahí unos experimentos muy sabrosos. Y sí, efectivamente, como estamos diciendo, pues nací en un teatro. Espero morir en mi cama. Sí, la gente quiere morir en un teatro. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo prefiero morir en mi cama. Pero les agradezco mucho porque quiero decirles que en 1981 presenté el examen para ser locutor. Era un examen verdaderamente difícil. No era un examen nada fácil. Teníamos que poder pronunciar en varios idiomas, teníamos que abrir una estación de radio, cerrar la estación de radio. Había un examen de cultura general increíble. Lo reprobé la primera vez, por eso hice cero en conducta. Lo reprobé la segunda vez, la escuelita. Y hasta la tercera ya me pude retitular como locutor. Hoy en día sé que es mucho más sencillo ser locutor. Ahora ya no hay certificado de locutor. Estamos luchando porque se convierte en una licencia. Y bueno, lo que quiero decirles es que les agradezco mucho que me hayan invitado esta noche una sorpresa muy grata. En que me puedan entregar un micrófono de oro y más compartir a parte de todos ustedes. Pues con Lucelena González, que es mi compañera de locución en el ritmo de la noche. En la escuelita, en la escuelita VIP, en ser en conducta. Somos compañeros de trabajo desde hace muchos años. Y nos sentimos verdaderamente, yo me siento muy honrado y muy contento de estar con ella y con todos ustedes. Gracias. Bueno, pues les cuento un poco de la historia del señor Jorge Ortiz de Pinedo. Sus padres fueron artistas, el señor Oscar Ortiz de Pinedo y Lupita Payas. Y tuvo dos hermanos, Oscar y Laila. Toda su familia estaba relacionada al mundo del espectáculo. Tiene parientes actores, músicos, cantantes, escritores, escenografos y empresarios. Entre ellos, ahora, hijos que se estrenan como teatreros, como productores de teatro. Dueño de un enorme talento y basta de ser actor y comediante. Crea también ser un conducta, humores, los comodiantes. La escuelita VIP y participa en la comedia fábrica de risas. Tiene papeles en 20 películas, casi 25 novelas. Su nombre está grabado en la letra de oro de la historia de la televisión. El cine, el teatro mexicano y su última creación es Una Familia de Diez. Y recibe hoy el micrófono de oro el señor Jorge Ortiz de Pinedo. Un micrófono de oro para un locutor. Pero bueno, que lo conserve con mucho cariño en su casa. Lo vaya a empeñar porque me ha dado mucho gusto. No, este no lo voy a empeñar, pero voy a ir por las letras de oro. Me están diciendo que están ahí en Televisa porque la caballada está blanca. Entonces, están con las letras o que sea que están con ellos. Es un honor muy amable. Muchas gracias a todos ustedes. Continuamos. Fuerte el aplauso para don Jorge Ortiz de Pinedo. Y además, algo muy importante, querido Jorge, y lo digo con mucho cariño. Te vemos muy bien. Estás muy bien. Y con mucho cariño. Eso. Fuerte el aplauso para don Jorge Ortiz de Pinedo. En este micrófono de oro 2017. Y también recibe el micrófono de oro Luz Helena González. Sí, señor. Gracias por estar aquí. Continuamos ahora con la música romántica de los Tantis. Antes de que estén con los Tantis, Tantis, qué gusto saludar a los muchachos. Saben lo que los quiero y los admiro. Y estaba platicando con Luz Helena que precisamente hoy unas personas se me acercaron para decirme que por qué no hacíamos otra vez al ritmo de la noche. Entonces yo dije, pues si veo a Luz Helena, sí, mírame, la encuentro aquí. Y dije, bueno, para ser el ritmo de la noche, pues había faltado un conjunto como los Tantis. Y aquí están los Tantis. Y amigos y público cariñoso, que les brindo un aplauso. Y a Luz Helena, mi cariño, mi respeto y mi admiración. Felicidad por tu micrófono de oro. Bien, gracias al señor Jorge Ortiz de Pinedo, Luz Helena González. Pásenle a disfrutar de la cena que hemos preparado para todos ustedes. Y continuamos con más música de los Tantis de Ana María Navarro. Y estos muchachos que verdaderamente lo hacen. Gracias. Gracias.